Sí, saludos, buenas noches. Regreso para traerles nuevos elementos que permitan formarnos un criterio apegado, apegado a los hechos asociados a los días previos y a los posteriores, al momento en que un grupo de personas, como ustedes saben, se dirigió al Ministerio de Cultura, pasado 27 de noviembre, y después al grupo, mucho más pequeño, mucho más reducido, que lo hizo el 27 de enero. Yo quiero hoy, antes de comenzar con los elementos nuevos, destacar dos ideas. La primera, cuando nosotros explicamos en los medios de comunicación este tema, hemos hablado en no pocas ocasiones de la participación de personas que tienen un financiamiento probado, que viene del gobierno de los Estados Unidos, que se dedica a la subversión en Cuba, y que les llega, ya sea de forma más directa o indirecta, a través de personas, de personas que en su mayoría viven fuera de Cuba, y que hacen de todo esto su negocio, su forma de vida. Cuando nosotros hemos dicho esto, no hemos afirmado, repito, nosotros no hemos afirmado que todas las personas que acudieron el 27 de noviembre al Ministerio de Cultura, reciben dinero del exterior para subvertir el orden aquí en el país. No, la realidad es que todos no. Pero de lo que sí pueden estar seguros, porque está probado, es de que algunos de los que se aprovecharon de ese incidente para aglutinar a sus participantes, esos sí. Voy a tratar de resumir. Dentro de esos jóvenes, unos pocos saben muy bien lo que buscan y reciben dinero para hacerlo. Otros, afortunadamente son la mayoría, no están en esos casos, y quieren efectivamente un país mejor, y son brillantes en lo que hacen. No pocos de esos jóvenes y de sus familias, hoy, lo sabemos, pueden sentir cierta preocupación en la medida en que se van develando poco a poco los verdaderos propósitos detrás de todos estos hechos y actos que hoy vamos a tener aquí también. Incluso, no pocos de los que se han sumado a ellos lo han hecho desde la falta de información. Es por eso que les traigo, repito, nuevos elementos que muestran qué hacen, cómo se organizan, porque creo que es muy importante que todo aquel que sea convocado y que se sume tras la convocatoria tenga plena conciencia, tenga información de lo que busca este grupo incipiente. Lo segundo, antes de la información nueva de hoy, termina el viernes diciéndoles que algunos de los participantes de estas acciones ya han comenzado a dudar, que están enviando muchos elementos, elementos en detalle de lo que hacen, cómo lo organizan, qué persiguen, todo lo que verán hoy proviene de varios de ellos. Digo varios, sí, más de uno nos ha enviado todos estos elementos, y por cierto, coinciden, es de forma diferente, ellos lo envían, y coinciden casi al detalle completamente. Miren, la mayor actividad conspirativa, ellos nos están contando, que las realiza un reducido grupo de personas, grupo reducido. La mayoría fueron el 27 de noviembre al Ministerio de Cultura y tuvieron allí un papel protagónico en la manipulación del hecho. Usted seguramente ahora podrá preguntarse, pero qué es lo que hacen, dígame qué hacen concretamente. Le digo, le digo que la concertación de sus planes y propuestas la ejecutan a través de la plataforma WhatsApp. Esto que verán ahora son imágenes reales del grupo más grande, del mayor, 27N. Aunque confluimos en este chat para el debate y la toma de decisiones, nos hemos estructurado en grupos de trabajo que nos permitan organizarnos. El trabajo a lo interno de estos grupos genera acciones concretas, vean, que se comparten y evalúan luego en este chat con la participación de todos. Este, repito, es el grupo más grande, trabajo 27N. Pero este grupo grande se divide, aquí lo explican, en cuatro grupos más pequeños para realizar todas sus acciones. Vamos a ver cada uno de esos grupos más pequeños, sus integrantes, qué es lo que hacen. El primero se llama grupo de organización, aquí está, se encarga, véanlo, de registrar el resultado de las reuniones que tienen, de publicar el resumen de lo discutido, de abrir el chat de cada sesión virtual de trabajo incluido en algún momento de urgencia, organizan las reuniones una vez por semana, establecen las coordinaciones con los juristas, vean entre sus integrantes, Tania Bruguera, de la que hemos hablado bastante en las últimas jornadas y que tienen un rol importante movilizativo, aquí está presente, en el grupo de organización con estas funciones que les acabo de comentar. Vamos a ver otro grupo, son cuatro, grupo de prensa y redes sociales. ¿Qué hace este grupo? Está encargado, lean, de coordinar entrevistas, de mantener la presencia de este grupo en los medios, dinamizar su imagen, actuar como vocero de esta plataforma, idear estrategias comunicacionales que los acerque a las personas para poder contrarrestar las acciones de descrédito, denunciar atropellos sobre los miembros del grupo, garantizar en la página de Facebook las cápsulas sobre la identidad de este agrupamiento y sus memorias entre sus integrantes. Vean los nombres. Luz Escobar, ¿quién es? Reportera de la plataforma anticubana 14 y medio. 14 y medio con fondos de la USAID, detallito, pero el último financiamiento no vino por la USAID, vino nada más y nada menos que directamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos. También en este grupo, Aminta de Cárdenas, ¿quién es? Colaboradora de ADN Cuba Plataforma, lo hemos dicho, que funciona con fondos de los que ya hablamos, provenientes de la USAID. Se publicó en octubre, esto lo repito, del año pasado, que les entregaron 410.710 dólares al medio del cual ella es representante. Vamos a ver otro grupo, son cuatro, repito. Grupo de Redacción. Aquí está, ¿qué hace el grupo de redacción? Este es el grupo de redacción, encargado de elaborar los borradores de declaraciones para su votación en el grupo, registrar todos los pronunciamientos y acciones públicas, compilar el material que se publique sobre el 27N, trabajar junto con los juristas que integran el grupo, trabajar en borradores sobre políticas, estilos, éticas. Repito, este es el grupo de redacción. Y vamos al último grupo, se llama Grupo de Acción. Tiene como líder a Tania Bruguera. De nuevo el nombre de Tania, encabezando la lista. En el momento de este chat, estaba en proceso de creación en los próximos días. Pero nos dicen que los propósitos son recopilar propuestas de acciones, algunas de las cuales están dirigidas a la vía pública, o sea, a la calle y a salir de las redes sociales. Otros integrantes de este grupo, veamos, son nombres que ya acabo de mencionar. Se repite Luz Escobar, 14 y medio, los últimos fondos, Departamento de Estado, Aminta de Cárdenas, ADN, fondos de la USAID, y aparece Mauricio Mendoza. Aquí está uno de los jóvenes que acudió el 27 de enero al Ministerio de Cultura en representación del Diario de Cuba, plataforma que recibió 220 mil dólares de la NET. Ah, es también, por cierto, la persona que estaba preocupada en el audio que escuchamos el viernes por la filtración de información entre ellos. Bueno, quizás ahora habría que preocuparse un poco más. Voy a tratar de resumir la estructura, que tal vez pueda ser un poco grande, esta estructura que han creado estas personas para sus actividades subversivas. Ahora, tratemos de resumir. Estamos hablando de cuatro grupos con funciones. Grupo de organización, grupo de prensa y redes sociales, grupo de redacción y el grupo 27N Acción. ¿Qué corresponde a cada uno? Trato de resumir. Grupo organización. ¿A qué se dedican? A registrar el resultado de las reuniones. A publicar el resumen de lo discutido. ¿Qué corresponde al grupo de prensa y redes sociales? Coordinar entrevistas y mantener la presencia de la plataforma 27N en Internet. Al grupo de redacción. Le corresponde entonces elaborar borradores de declaraciones para su votación entre los miembros del grupo y al grupo 27N Acción. También recopilar propuestas de acciones, algunas de las cuales están dirigidas a los espacios públicos. Pero no me voy a quedar aquí en la estructura. Yo le voy a traer hoy dos ejemplos concretos de qué acciones están organizando o ejecutando ya en estos momentos. Fruto de esta estructura que hemos visto, lo tenemos aquí por sus comunicaciones que ellos mismos, algunos de ellos nos han enviado. Este último grupo, este de aquí, el denominado 27N Acción, ya saben, reciben propuestas de qué hacer en el espacio físico, o sea, en las calles, no solo en redes sociales. Vean esta imagen de una propuesta concreta. Está el nombre de la persona que la envía incluso. Dice, propongo otra idea, ahora que habrá bastante billetaje en la calle, activar una serie de diseños, como decía antes, ligados a los acrónimos MSI, 27N, y tirárselo a las monedas en papel que circulen. Son acciones que se pueden hacer en una casa sin riesgo de calle. Esto es nivel cuño, se pueden hacer dentro o desde fuera, mandarlos a hacer, y que los traiga alguien que no tenga visibilidad a los ojos de la seguridad del Estado. Esto es también mega barato y estaría en las manos de todos. Es una vieja idea, pero bastante efectiva. La idea es hacerles saber que somos nosotros los dueños del espacio simbólico. No olvidar eso. Dueños quieren ser los dueños del espacio simbólico. Hamlet, la bastida, es quien hace la propuesta. Y veamos la respuesta que tú, Tania Bruguera, lo pongo en la lista. Hamlet añade. La cuestión es usar las áreas blancas de los billetes. Fíjense, aquí está el ejemplo. Imaginen los billetes nuestros y dónde estaría estampado ese cuño. La cuestión es usar las áreas blancas para poner las leyendas, los billetes de Fran País de 200, los de Agramonte de 500, los de Mella de 1000, que se van a pegar ahora cuando todo cueste miles de pesos. Esta acción específica de marcar los billetes, yo creo que esto merece un poco más de análisis. Estuve indagando en las normativas vigentes del Banco Central de Cuba y ellos clasifican los billetes en circulación como aptos o no aptos. Entre las razones para que un billete sea clasificado como no apto están los daños intencionales. ¿Cuáles pueden ser los daños intencionales? Dibujos, marcas, pero también las leyendas escritas, ya sea a través de palabras o de frases en forma manuscrita, impresa o mediante otro medio que tenga como finalidad divulgar mensajes de cualquier índole. Fíjense si lo que describe la normativa del Banco Central de Cuba se parece a lo que ellos han dicho. Yo me pregunto hasta qué punto inutilizar billetes en circulación se quede solamente como una acción del espacio simbólico, como han dicho, o si se pueda convertir en un acto ilegal y potencialmente dañino. Y voy a terminar por hoy con un segundo ejemplo de las acciones de este grupo. Se trata, quizás han oído hablar de esto, de la solicitud presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular para que cesen sus funciones el ministro de Cultura. Es un tema sobre el que también hay que profundizar en otro momento, pero hoy solo me voy a detener en un detalle. Miren, organizaron desde esta estructura la recogida de firmas para el documento que se llevó a la Asamblea y en paralelo a ese documento con firmas, también una campaña para que se sumaran más personas, personas tanto en Cuba como en el extranjero. Yo les traigo algunos ejemplos de esa lista que pretende crecer para reafirmar su legitimidad, la legitimidad de su solicitud. Vamos a ver los ejemplos. A ver, el nombre de la persona estaría aquí, el lugar y la fecha. El nombre de la persona, C. Camagüey, Cuba, vive en Austin, Texas, Estados Unidos. Veamos otro. Aquí tenemos a dos punticos que vive en Granolers, España. Sigamos viendo. Otros ejemplos de la lista. G, G, V, 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 M de Curitiba, Brasil. Busquemos otros nombres interesantes. Bueno, este está más difícil de pronunciar. T, W, D, Lion, X, X de Cuba. Fíjense, tengo más ejemplos. N, A, de Madrid, España. N, A, de Ibiza, España. Parece que está de moda. N, A, por España. Fíjense los lugares, ¿eh? Miren, por ejemplo, Estados Unidos casi completamente. Esta página. Solo un Uruguay y el resto, Estados Unidos. Tengo a alguien con mi nombre, muy parecido. Este es Humberto López por ahí, de Sueci. Guerra. Bueno, pero han oído hablar de Isadora Duncan, una famosa bailarina norteamericana. Murió en 1927. También está en la lista. Mírenla aquí. Pero les parece muy extraño esto. Último ejemplo. Miren ahí arriba. ¿Qué me dicen? Yo no digo que esta persona no estuviera apoyando la causa. Lo que pasa es que, vamos a verla de nuevo, que Donald Trump, el 29 de enero del 2021, ya no estaba en Washington. Porque el día 20 por la mañana tuvo que irse. Se acabó su tiempo en Washington. Ya llevaba unos cuantos días en la Florida. Hay algo ahí que no está cuadrando mucho. ¿Cuán seria puede ser esta lista? ¿Esto validará algo realmente? En mi opinión, el resultado de lo que hacen las personas que ejecutan estas acciones, cuando vemos esto, te puedes dar cuenta que combina la ingenuidad con el deseo de subvertir. Pero, ojo, no por eso debemos dejar de estar pendientes y de denunciar cuánto propósito subversivo ellos conciban. Aun cuando generen una lista de respaldo internacional que pueda causar risa, la organización que pretenden articular y sus propósitos, todo eso está definido muy claramente en manuales del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hay un investigador cubano, se llama José Rodríguez. Él publica frecuentemente sobre este tema. Les invito a que lo busquen. Les recomiendo lectura de sus materiales en Cuba Debate, por ejemplo, en Internet. ¿Saben que el término cultura, cultura, se menciona en 21 oportunidades en ese manual? Miren, la imperceptibilidad de estos procesos, o sea, que uno no los ve, los hace peligrosos y a la vez los hace efectivos. Los agredidos, muchas veces no pueden notar las agresiones, son seducidos, son idiotizados, influidos y manipulados por recursos tecnológicos. Hemos visto algunos que ya personalizan la agresión y que permiten hacer la guerra contra un Estado, sí, pero también contra cada individuo en pos del objetivo supremo de que sean los pueblos, oigan esto, los pueblos, los enemigos de sus gobernantes, convirtiendo entonces al hombre en enemigo de sí mismo. Por hoy es todo, pero vamos a volver. Muy buenas noches.